En cuanto a las asambleas de las comanditas por acción, las asambleas podrán ser de carácter ordinario, que serán por lo menos una vez al año. También entre los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio podrá examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, revisar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las pruebas que aseguran el cumplimiento del objeto social. O como junta de socios en la época fijada en los estatutos de cada sociedad. Para la sociedad en comandita por acciones se realizarán asambleas cada seis meses. En estas se seguirán las normas establecidas para las sociedades anónimas. La sociedad en comandita por acciones se delibera con la mayoría numérica de los gestores y con un número plural de socios comanditarios, que representen por lo menos la mitad más una de las acciones en que se divide el capital social. Hay que recordar también que... Bueno, conforme al revisor fiscal, en el artículo 204 del Código de Comercio menciona que la elección de este será por mayoría absoluta, sea de la asamblea o de junta de socios. En las sociedades comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de votos comanditarios. En este sentido, es claro que el socio gestor que delegó la administración no constituye parte del córum que integra la mayoría para designar revisor fiscal. Ahora bien, la vigilancia que ejerce quien tenga a su cargo las funciones de revisor fiscal son todas las relacionadas con el correcto funcionamiento de la sociedad. En relación a la reserva legal, podemos decir que la sociedad en comandita por acciones deberá crear una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada por el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Gracias por ver el video.